Eh, me estoy meando, voy a... Voy a bañar a mi vida ¿Ahora? ¿No podías habermeado antes, hijo? Que yo quería contarles una cosa, ahora que no está Alberto aquí Y es que había pensado yo en gastarle una broma En plan, eh... Gastarme todos los pavos No Dios, ¿hacer o qué? ¡Oh! Chicos, como me han llegado a los 500 likes En el vídeo que subí con mi novia De... De enseñándole a jugar a formar ¡Ay, qué linda! Ten cuidado porque puedes encontrar a personas por ahí Si te lo escuchas, ten cuidado No escucho nada ¿Cómo se va a ir? A la flecha de abajo Dale a... ¡Ah! ¡No, Alberto! ¡Me da miedo! ¡Me da la mano izquierda! ¡Que me da miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Alberto! 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 ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Fuera! 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 Listo. Lado al cuadro. Listo. 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 Eh, pues bueno, vamos a hacer la segunda parte. Así que tres, dos, uno. Me has visto más rápidas, hija. Madre mía, se ha movido todo esto. Te he dicho que te echaras más para el otro lado y no has hecho caso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya lo he dicho desde el principio. Es que... Aprendiendo a jugar. Aprendiendo a jugar la segunda parte, gente, ya que os gustó montan... Madre mía, os gustó montan. Montaaan. Os gustó un montón el vídeo, así que vamos a hacer la segunda parte. Y nada, eh... Ya está. Eh... Me estoy meando, voy a... Me voy a bañar la víctima. ¿Ahora? ¿No podías habermeado antes, hijo? No. Pues nada. ¿Me lo pongo? No tardo mucho. Eh... Sigo grabando, vale, pero tú... Vale, vale. Vale. ¡Para viento! Voy a ponerme los cascos. Ay, que se me chafa el moño. No sé cómo ponérmelos. Madre mía, que fail esto, no me tenía que haber hecho moño. A ver, que yo quería contarles una cosa, ahora que no está Alberto aquí. Y es que había pensado yo en gastarle una broma, en plan, eh... Gastarme todos los pavos que tiene para que se enfade. Porque se enfada mucho él, es así de temperamento rápido y muy fuerte. Y entonces, pues nada, a ver cómo reacciona, porque yo creo que se va a enfadar bastante. Entonces, eh... Voy a mirar lo que hay en la tienda y lo que me gusta es lo compro. Que no sé cómo se mira la tienda. ¡Ay, un soldadito! Vale, se lo voy a comprar. Ya está. Mierda, qué estúpida que soy, ¿ves? Cuando digo que no valgo para youtuber, es que no valgo para youtuber. No había puesto... El Fortnite. Vale, ya está. Se lo acabo de comprar. Y a ver... ¿Qué más podemos comprar? Esto no me gusta. Esto... No sé, es un poco extraño. Esto está guay, a ver. Uy, parece una bruja. Es una bruja, ¿no? Bueno, esto me gusta. Mierda, no me llega. Es que cuánto valía. Bueno, no pasa nada. Esta salchicha me gusta. Es muy bonita. Pero no se lo voy a comprar ya, por si acaso sube. Lo voy a esperar. Pero no se lo voy a... Mierda, está subiendo. Lo va a ver. Oye, gordi. Bien. Que tengo sed. ¿Me puedes subir agua? Y unas patatas. Vale. Pues ya que bajas. Vale. ¿Agua y patatas? Sí. ¿Agua fría? Sí. Pero patatas no hay aquí. Tengo que bajar a la boca de todo. Ya, pues baja. Bueno, lo que quieras. Si hay otra bolsa, pues otra bolsa. ¿Qué te apetece a ti? Yo no tomo nada. Es verdad. Pues lo que quieras. Patatas... Tampoco me cuentes tu vida. Ahora vengo. Chichiqui, de verdad. La amabilidad en persona. Por la amada gente. Le voy a gastar todo, mía. Le van a quedar 130 nada más. La salchicha. La salchicha me gusta a mí. Porque qué más hay. Esto que es un baile. No me gustan los bailes. Esa está chula también. Pero es que la salchicha me ha ganado. La salchicha. Comprar. 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 Ya se lo he comprado. Se va a enfadar. Se va a enfadar bastante. Porque mira cómo le deja ahora lo de los pavos. 130 nada más. Y creo que tenía 1700 así. Pero bueno. Mira, se lo voy a poner para que cuando suba lo vea. ¿Esto cómo se pone? ¿Así? Creo que ya, ¿no? Sí. Se va a enforroñar. En verdad creo que le he comprado lo más chulo. Porque lo demás era un poco feo. Viendo. Las cosas que tienes aquí. Ah, bueno. Eh, dejamos la polva. Ay. Qué calor. Más grande. Toma. Eh, ¿y las patatas? ¿Se me hace querer? No. No. ¿Qué haces Raquel? ¿Qué haces? No, por favor. 120. Oh. Fuera. No es para tanto, eh. Más de mira Raquel, por favor. Que no quiera comprarme eso. Que no quiera comprarme eso. Mira, mira. Mira el pico que te he comprado. Te va a encantar. Mira el pico que te he comprado. Encima con el calor que hace es que tengo unas ganas de matarte ahora mismo. Mira el pico que te comprado. ¿Me has comprado este soldado? Sí. Muy bonita. Bueno, no está más. Mira qué culo tiene. Muy, muy buen culo. Es que la he visto y no puedo resistirme. Yo no puedo más. Pero si es una salchicha muy bonita. ¿Te gusta la salchicha? De pico. Mira la que chula. Mira, mira. Ahí va. ¿Cómo se le da vuelta a esa salchicha? Mira, mira, mira. Uuuu. Mira qué chula. Yo no sé qué haces. En serio, macho. Yo no sé qué te he hecho para que me compres esta mierda. Pues sí, la salchicha es muy bonita. No, en serio. Yo paso, macho. Yo paro esto que yo no grabo más contigo. Hasta luego. Un poco. Lo que tienes que hacer. miniature de la avenida contigo. Teücht. Te Romeo. Lo que ahora tengo que hacer ahí. Un poco. Que te sientes ustedes. Un poco. ¿Te ESito? ¿Teωhey quién?